Primeramente, nosotros tuvimos la colaboración de lo que es el primer cordón que rodea Salto, que está compuesto por los cuarteles que están dentro del distrito, o sea, GAN, Inés Indar y Arroyo Dulce, con la colaboración de lo que es Rojas y Carmen Dareco. Una vez que supera eso, se dispara el segundo cordón, que son aquellos cuarteles que están más de 100 kilómetros de acá, y eso ya es la región noroeste, que estuvieron trabajando hasta antes de ayer. Para darle descanso a la compañía de la región noroeste de la provincia, a la que pertenece Salto, se pidió colaboración al sistema provincial de operaciones de la provincia, y bueno, ayer y hoy está presente acá la región norte de la provincia de Buenos Aires, trabajando. A partir de hoy estamos evaluando si va a venir la región centro o la región sur a colaborar. Pero eso lo estamos evaluando. Creemos que no, creo que va a ser una situación que la va a manejar Salto, con, otra vez, nuestra región noroeste. Eso es lo que estamos evaluando. Para que no venga gente del sur de la provincia, porque son muchísimos kilómetros, para una situación que nosotros podemos manejar con los cuarteles que están cerca. Y bueno, habiendo previsto de que esto iba a suceder, nosotros hicimos descansar en nuestra compañía, por eso la presencia de todos y de la otra acá, y bueno, ahora volverlos a convocar para continuar la tarea y obviamente ayudarnos. Así que han sido, yo calculo que han pasado por Salto más de 300 bomberos que han venido a colaborar con el cuartel de Salto, y obviamente con la comunidad, ¿no? Para ayudarnos. Por supuesto, la última. Estamos en el mediodía del sábado 15 de abril. ¿Cuánto bajó el río a esta hora, Osvaldo? Este es un dato, aunque parcial, para el lunes cuando estemos viendo esta nota o esta nota esté saliendo al aire, pero para ir teniendo una idea de lo que ha pasado desde ayer hasta hoy al mediodía. Sí, desde cuando se dio el pico máximo y comenzamos a notar la bajante, más o menos en estos momentos debe estar algo de 50 centímetros. Importante. Sí, es importante. Es importante, si bien obviamente esto va a empezar a tardar, va a tardar mucho más de 48 horas en que vuelva a ir descendiendo a las distintas manchas de inundación, y obviamente va a tardar una semana o más para que vuelva a la normalidad, siempre y cuando las condiciones climáticas no se acompañan, obviamente. ¡Suscríbete!